El dragón de Komodo, una especie de lagarto gigante, es endémico de Indonesia. Su impresionante tamaño es acompañado por una característica única. Su saliva contiene bacterias venenosas que ayudan a descomponer la carne de sus presas. A pesar de su aparente lentitud, estos depredadores son hábiles cazadores y suelen emboscar a sus presas. Estos reptiles representan un fascinante ejemplo de adaptación evolutiva en los ecosistemas únicos en los que habitan.